Hola, bienvenido o bienvenida a esta clase. Si estás viendo este vídeo es posiblemente porque estés viviendo un proceso de luto donde has perdido a algún ser querido. Es importante que te recuerde que esta es la clase número 2 y que te recomiendo verdaderamente que si aún no has visto la clase 1 y no lo has trabajado lo suficiente, pares esta clase y empieces con la primera, ya que es necesario resolver primero todo lo que explico en esa primera clase antes de profundizar en lo que hoy vamos a trabajar. Esta primera clase no es suficiente con verla una sola vez. Necesitas verla y trabajarla durante cierto tiempo. En el momento en el que tú veas que tu proceso de luto ya no estás estancado o estancada en las historias que explique en la primera clase, sino que ahora estás en contacto con tu dolor completamente, sin nada que ver con el exterior. Ese es el momento para continuar con esta segunda clase. Así que no tengas prisa, sigue trabajando la primera y luego pasamos a esta. De lo contrario puede ser que esta sea demasiado intensa y demasiado dolorosa. Respira. Una vez que hemos trabajado el principal dolor que causa la pérdida de un ser querido, como hicimos en esa clase previa, ahora tenemos que ir profundizando para encontrar el origen de todo este dolor en nosotros, en nuestro interior. Y pues esto requiere un cierto trabajo de honestidad con nosotros mismos para aceptar lo que vamos a ir encontrando. ¿Qué es una de las cosas que suceden cuando perdemos a un ser querido? Obviamente hay una parte del dolor que es verdaderamente alguien a quien amábamos, a quien queríamos, pues ya no está. Ya no está ahí. Y ese dolor es totalmente cierto. Más el dolor de la preocupación de cómo vivió la persona su fallecimiento, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos que ir más allá. Y este ir más allá quiere decir qué implica esto para mí. Cuando perdemos a alguien hay un componente egoísta de nuestro dolor. Y este componente egoísta es la parte de nosotros que siente ya no voy a tener un abrazo, si era tu pareja, ya no voy a tener sexo, ya no voy a tener con quien hablar, ya no voy a tener con quien me apoye. Así que hay una parte del dolor que como te digo es totalmente real por la pérdida de ese ser querido. La otra parte no es que no sea real, pero nace de lo que nosotros dejamos de obtener, de conseguir, de acumular, de lograr, por haber perdido, porque esta persona haya fallecido o se haya ido de tu vida, cuando el luto es por separación y no por fallecimiento. Esta es la parte, pues digamos, más difícil y que más nos mantiene estancados en el dolor del luto. Quiero aquí que comprendas que, aunque es egoísta desde el punto de vista del análisis, no debemos mirarlo como, pero qué mala persona soy, como lo único que me interesaba era el apoyo que me daba o el cariño o el sexo. No, no es lo único. No es cierto. Si querías a la persona, ese amor era totalmente cierto, totalmente honesto. Respira. Pero para poder sanar del todo, tenemos que ir a todos los detalles que nos están causando ese dolor y ese sufrimiento. Pero precisamente para poder sanar del todo, tenemos que mirar todos los detallitos que hay ahí. Y muchas veces el sentimiento de culpa y de vergüenza, de aceptar que había una parte que obtenías de esa persona, te sientes tan mal que no aceptas mirarlo e integrarlo. Por eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a suponer, por ejemplo, una de las cosas más comunes. Si era tu pareja, tu marido, tu mujer quien falleció, donde mantenían una economía juntos o donde la otra persona era quien traía el dinero a casa, es totalmente imposible que uno de tu dolor, una parte de tu dolor no sea pues quién me va a ayudar ahora económicamente o quién me va a ayudar ahora a criar a los niños, a sacar a los niños adelante. Y parte de tu dolor es la hora de no tener ese apoyo y tener que hacerlo tú solo, tú sola. Y vuelvo a repetir, no es nada malo, es totalmente normal. Y es imposible que no lo estés pensando, sintiendo, si era tu caso o tu situación. ¿Vale? Respira. Siempre que hacemos terapia, tenemos que entender que necesitamos ser honestos con nosotros mismos. A los demás, a nuestro entorno, a nadie le concierne lo que nosotros estamos viviendo o sintiendo. Si a lo mejor tienes un buen amigo, algún familiar con quien lo quieres platicar, puedes. Pero la honestidad tiene que ser siempre con nosotros mismos. Y si lo que tú sientes es, pues, ¿quién me va a ayudar ahora? Pues eso es lo que tenemos que integrar. ¿Vale? Respira. Igualmente, derivado de esto, es muy común que algunas personas se enfaden con la persona que ha fallecido. Y ahí de nuevo entramos en un conflicto porque tu mente dice no tiene ningún sentido estar enfadado o enfadada con la persona que falleció por haber fallecido, porque no es que la persona eligiese morirse como tal. Y emocionalmente eso entra en conflicto con la parte de ti que se siente enfadado o enfadada con esa persona. Esto aumenta mucho más si la persona no murió de causas, digamos, naturales, sino que murió porque se suicidó. En muchas ocasiones ahí todavía hay mayor sufrimiento. Si el ser querido que perdiste fue porque se suicidó, vuelvo a recordarte lo que trabajamos en la clase anterior. No cambia absolutamente nada. No te quedes estancado o estancada en que es más grave o más doloroso porque se suicidó. No, no lo es. El dolor es el mismo. Y solamente te mantienes en la tortura de si pudiste haberlo evitado o no. La realidad es que no pudiste haberlo evitado. No hay nada que tú hubieses podido hacer y tú no eres responsable de la vida de los demás. ¿Vale? Entonces no debes agarrarte absolutamente ninguna historia. Ahora bien, si tú sientes que estás enfadado o enfadada con la persona que falleció por haberse muerto o por haberte dejado o por lo que quiera que sea, tenemos que permitirnos sentir ese dolor para que lo podamos ir disolviendo e integrando. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ir a la parte práctica. Estas clases tienen mucha práctica porque es de lo que se trata. Es lo que tenemos que hacer para liberar nuestro dolor. Entonces, inmediatamente vamos a nuestro interior. Vamos a cerrar los ojos. Respira consciente. Consciente de ti. Consciente de que estás consciente. Consciente de tu cuerpo. Consciente de ti. Piensa en la persona que perdiste. Consciente de ti. 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 Mantente en contacto contigo Y hazte la pregunta ¿Qué obtenía yo de esta persona? ¿Qué es lo que esta persona me aportaba? Quizás era el apoyo, la validación Quizás sentías que era la única persona que te entendía y te apoyaba Incluso esos abrazos, esos besos, las conversaciones Si esa persona te hacía sentir especial Respira Si tenías sexualidad con esa persona El contacto cuerpo a cuerpo, los orgasmos Nada de todo eso lo vas a volver a recibir De esa persona ¿Cómo te sientes? Hay una parte de ti que no quiere terminar de vivir el luto Terminar de soltar a la persona que se fue Porque eso significaría perder todo eso que obtenía Es demasiado tarde Ya lo perdiste Respira Ya lo perdiste No lo vas a recuperar Y no lo vas a volver a experimentar Siéntese dolor Además Esa misma parte de ti No solo quiere agarrarse a todo eso Para Seguirlo obteniendo Aun cuando ya no es posible Sino que hay una parte de ti Que cree que esa es la manera de recordarle Que mientras tengas todo eso Va a seguir viva esa persona en tu interior Eso quiere decir Que vas a seguir torturándote La persona no está viva Y a todo lo que te estás agarrando Esos besos Esas caricias Esas conversaciones Ese cariño Ya no existe Es solamente un recuerdo Es solamente una fantasía Pero ya no existe Respira Siente el dolor Siente lo que en ti se desgarra No te estás agarrando a esa persona Te estás agarrando al dolor Respira Y toma conciencia De verdaderamente Cuanto te estás agarrando Y resistiendo A todas esas experiencias Que vivieron juntos A todo eso Que obtenías Acumulabas O lograbas Con esa persona Si vivían juntos Y tenían hijos ¿Quién te va a ayudar ahora A cuidar de tus hijos? A sacar adelante a la familia? O ayudarte económicamente? Respira Si estás enfadado Enfadada Con la persona Por morirse Conecta con ese enfado Y encuentra La decepción Que hay detrás Respira Respira Permanece consciente De todo ese dolor De todo ese malestar Contempla No voy a obtener Nada más De esta persona Y agarrarme A todo lo demás Es solamente Mantenerme sufriendo Y agarrarme Así Y agarrarme Y agarrarme Y agarrarme Y ahí nos ponemos en esta misma actitud de aceptar perder, donde ahora ya no es solamente acepto perder a la persona que se fue, sino es acepto perder todo lo que esta persona me aportaba en cualquiera de los aspectos. Contempla lo que has identificado que obtenías de esa persona, de esa relación. Acepta perderlo. Acepta perder esa protección, esa seguridad, esa calma, esa alegría que esa persona te daba. Ese cariño, esos besos, esos abrazos, esa sexualidad, si la vía. El dinero, el apoyo, lo que quiera que sea. Me rindo. Acepto perderte. Acepto perder todo lo que me aportaba. Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Acepto perder todo. Respira. Ríndete. Acepto perder todo. Me rindo. Acepto perder todo lo que obtenía con esta persona. Acepto perder todas las experiencias que vivíamos, pues no las voy a vivir más. Te recuerdo, no vas a olvidar lo vivido. Solamente vamos a dejar de agarrarnos a las experiencias del pasado y tenemos que matar por completo la ilusión o la expectativa de que vamos a volver a tener esas experiencias. Nuestra mente lo sabe, pero hay una parte emocionalmente que está deseando volver a vivir esas experiencias, pero la persona no está. No lo vamos a volver a vivir nunca. Y por tanto tenemos que eliminar y perder por completo esa falsa ilusión porque es una forma de mentirnos y engañarnos a nosotros mismos. Jamás voy a vivir ninguna experiencia más con esta persona. Jamás voy a recibir un beso, jamás me va a abrazar, jamás me va a volver a hablar, jamás voy a tener intimidad, jamás me va a apoyar. Respira, 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 siente ese dolor. Sé que es duro, permanece ahí, consciente de ese dolor. Y de nuevo, si en este momento necesitas hacer una descarga emocional, si necesitas estallar y explotar a llorar, hazlo ahora. Acepta la frustración. se acabó. No voy a obtener absolutamente nada más. Acepto perder. Acepto perderte. Acepto perder todas las experiencias que vivimos. Todo ese amor y cariño que ya no recibiré. Acepto perder. Respira. Permanece ahí. Siente. Vive el luto. Conscientemente. Acepto perderte. Acepto perder todo lo que vivimos juntos. Todo lo que vivíamos juntos. Me rindo. Esta persona seguirá teniendo un lugar en tu mente, en tu recuerdo. Pero queremos que sea un recuerdo limpio, puro, bonito, con cero sufrimiento, con cero dolor. Acepto perderte. Acepto perder todo lo que me dabas y todo lo que obtenía de ti. Acepto perderte. Mira a ver si hay una parte de ti que se siente avergonzada y culpable porque una parte de tu dolor se debe a lo que obtenías de una forma egocéntrica. Si es así, permítete sentarte ahora en esa vergüenza, en esa culpa. En la parte de ti que siente, se siente culpable por seguir queriendo obtener lo que ya no puedes obtener. A veces por eso es tu enfado con la persona que falleció, porque ya no vas a obtener esa caricia, ese amor, ese cariño, esa protección, esa seguridad o ese dinero. Pero, identifica si eso es así y siéntate en esa culpa y permítete sentirte culpable. No vamos a tratar de justificar nada. Sentirnos culpables no quiere decir que estén mal, pero es una emoción que a veces sentimos y solamente se sana sintiéndolo. Así que permítete sentirte culpable. Si incluso te sientes culpable por estar enfadado con esa persona, a veces es esa contradicción. Estoy enfadado con quien murió y me siento culpable por sentirme enfadado porque en tu mente no tiene sentido. En tu mente no lo tiene, emocionalmente sí. Una parte de tu enfado se debe a todo lo que ya no vas a obtener. La otra parte lo veremos en la siguiente clase, pero ahora permanece ahí. Sintiendo ese sentimiento de culpa. Respira. Eso es. Permítete sentir esa vergüenza y esa culpa. Solamente respira, siente esa culpa. Si no sientes culpa, si no es tu caso, continúa respirando y sintiendo el dolor de la pérdida. Continúa en ese luto. Pero si te fijas bien, hay una parte de ti que se siente culpable. Porque una parte de esa relación era egocéntrica. Es normal. No sucede así absolutamente todo. Y ahí, me perdono. Me perdono. En las relaciones es normal que haya un dar y un recibir. Y de la misma manera en que tú recibías de esa persona, también tú dabas. Lo cual quiere decir que la otra persona recibía. Así que es totalmente normal. Que una parte de nosotros esté acostumbrada a recibir, a recibir, a recibir. Ahora la persona fallece y esa parte de mí se queda como... Y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué. Así que es totalmente normal. Me perdono por ello. Ah, respira. No solamente obtenía de esa relación, sino que también dabas mucho. Me perdono. Y perdono ese egoísmo. No es un egoísmo malo. Es un egoísmo natural. Me perdono. Me perdono y acepto soltar y dejar ir todo lo que obtenía. Acepto perderte. Acepto perder todo lo que obtenía de ti mentalmente, emocionalmente, físicamente. Me perdono. Te perdono. Me perdono. Te 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 perdono. Respira profundo y con la exhalación, me rindo, me perdono, te perdono. Respira profundo, regresen aquí despacito. Vamos a hacer una respiración vocal. De nuevo otra. Muy bien. Durante esta integración que acabamos de realizar, has ido identificando diferentes aspectos que obtenías de una forma o de otra. Precisamente ahora lo que te toca es realizar este ejercicio, esta integración con cada uno de esos aspectos. Hoy me doy cuenta que echo de menos los abrazos. Me siento, acepto perder los abrazos que ya no voy a recibir. Hoy me doy cuenta que echo de menos el apoyo porque siempre me sentía respaldado. Hoy me siento a perder ese apoyo. Hoy me veo en una dificultad económica porque ya no tengo tu apoyo económico. Ok, eso es lo que hoy me siento a perder. Y así sucesivamente. Así que igual que la clase pasada, pues te toca ahora realizar este ejercicio las veces que sean necesarias hasta que aceptes perder absolutamente todo lo que recibías de esa persona. También una de las cosas que te va a empezar a suceder es que vas a empezar a vivir experiencias que antes vivías con esa persona. Que se yo, si siempre ibas a un parque, pues ahora cuando vayas a ese parque, pum, vas a recordar. Ah, siempre venía aquí con la persona que ahora ya no está. Entonces eso de nuevo es lo que tienes que perder. Es algo que obtenías. Ese ratito de diversión con la persona en el parque o en el cine o en el restaurante favorito. Un error común que cometen las personas es que ahora tratan de evitar no ir a los lugares donde iban con esas personas para que no se los recuerde, para que no vuelvan a sufrir. Obviamente si acabas de, si la pérdida es muy reciente, eso lo entiendo durante cierto tiempo, a lo mejor un par de meses. Pero luego no es sano porque vas a tener que cambiar tu estilo de vida por completo y vas a vivir con el miedo de que algo te recuerde a la persona que falleció. Eso querría decir que no lo estás superando del todo. Entonces, ¿cómo superamos esa parte? Bueno, pues vas al parque y se te despierta eso. Cuando llegas a casa, te sientas, recuerdas las experiencias que vivías en ese parque con esa persona y aceptas perderlas. O vas a un restaurante donde solías ir o la siguiente celebración de Navidad, la siguiente boda, bautizo, aniversario, lo que quiera que sea, te sientas y aceptas perder. Así que hay una parte de todo esto que tenemos ahora que perder que lo puedes hacer ahora pensando con pura lógica. Pero habrán otras cosas que simplemente lo vas a ir descubriendo según tu vida continúe. Según empiezas a darte cuenta de, ah, le echo de menos aquí o echo de menos esto, ok. Eso es lo que ahora me siento y me toca perder. En la siguiente clase vamos a trabajar dos aspectos más de los lutos. Y es el sentimiento de culpa porque alguien falleció y el sentimiento de soledad por haberle perdido. Igualmente te recomiendo que trabajes esta clase varias veces antes de pasar a la siguiente. Cada clase el objetivo es ir profundizando más, más y más. Y lo ideal es que hayas limpiado los niveles anteriores antes de seguir avanzando. Así que nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!